Por favor, mázame ya. Roberto. Ah, yo no te lo envíe. Yo te iba a enviar un... un mensaje, un mensaje, un video de las otras noches. Yo no sé si tú estabas jugando con... yo creo que no. Yo creo que no. Éramos Kenny, me parece que Ari, Mate y yo. Y en una Kenny, Sally dice... ¿Por qué? ¿Quieres la tenia coger? Era la celda, ¿verdad? La cerdita también. Sí. Él sale y dice... Ahí bien, bien despechado. Ay, por favor, mázame ya. Por favor, mázame ya. Pero si tuviera la forma que él lo dijo, bien dramático. Por favor, mázame ya. Que me estuvo tan cómico. Y aparte, lo más gracioso, lo que a mí me mató, es que yo me he sentido así también. Yo he estado un momento jugando este juego, donde yo digo... Ay, puñeta, ya, mázame. Véjame aquí esta, ¿por qué? No te sueltan, no te sueltan. Cuando le dan contigo, y ni siquiera eres la obsesión. Sí, no te quitan, sí. Por favor, mázame ya. Es que sí, lo dijo con un sentimiento. Le salió con un sentimiento. Por favor, mázame ya. Hasta con la voz como media temblorosa. Por favor, mázame ya. Sí, yo creo que le salió con sentimiento. Por favor, mázame ya. ¿En qué minuto? ¿En qué minuto lo dijo? No, rápido que empieza el video, rápido. A ver, por favor, mázame ya. A ver. Y después yo con mi hija escandalosa. Y vamos a terminar el puto generado. A ver, espérenme. Seguí explotando sketching. Nunca íbamos a terminar el puto generado. Por favor, mázame ya. Por favor, mázame ya. Por favor, mázame ya. Que estuviera ahí y estuviera recibiendo los cantazos en la vida real. Por favor, mázame ya. Así le diría a Josésino. Por favor, mázame ya. Por favor, mázame ya. Imagínate que él fuera torturado en la vida real. Si le diría a Josésino. No, mázame ya. Por favor, mázame ya. Bendito. Por favor, mázame ya. Pobre Kenny, por... Por favor, mázame ya. Por favor, mázame ya. Por favor, mázame ya. ¡Suscríbete!